Venía aquí porque me gustaba estar solo y me gustaba cantar, cantar a gritos. Entonces yo me echaba una ojeada para aquí, para todos los lados, ¿sabes? No hay nadie, entonces... a pegar voces. Pues de niño, pues era un chico normal, lo que pasa que con sus ideas no me imaginaba que le iba a suceder esto. Y yo le decía a mi marido que nos lo van a empapelar. De andar por aquí haciendo el ganso, pues luego hemos tocado en los sitios que hemos tocado y todas esas movidas. Porque éramos más malos que pegarle a un padre con un calcetín sudado, seguro. Mira, hay algún congreso de algún partido. Fernando eligió la batería, el barista tenía muy claro que era cantante, el doctor de la guitarra y yo pues el bajo. Entonces me enteré que tenía cuatro cuerdas, no sabía ni que existía un bajo. De hecho no he aprendido más para seguir con el concepto. Sueño que algún día podré estar en alguna parte solo con mis colegas y mi familia. Sin despreciar a nadie, simplemente poder estar tranquilo, quieto y mirando. Observando las cosas y viendo qué ocurre. Ya le pegaré yo un repaso a la película antes de que salga. Le voy a meter más cortes que franco. ¡Gracias! 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 Gracias.